Pero ese no sabe salir. Ay, los coches. Ya, los coches, los coches van a tener un perrazo. Ay, qué lástima, no tiene la cabeza. Otra vez, va. Yo creo que la sangre tiene de hecho, de seguir jugando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me estáis sintiendo? ¿Qué pasa? Esto es un guarro a balí, niña. ¡Eh, que viene! ¡Ah! 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 ¡Ah!